La ley es la que Dios ha establecido La ley de Dios, la que se encargará del asunto. Amén. Saben, a mí no me importa cuánto usted grite, ni que diga Diga, no sucederá. El sol no brillará más este verano. De todos modos, brillará. ¿Cuánto usted diga yo, yo no voy a permitir que venga la noche? Vendrá de todos modos. Porque esta cosa en la que vivimos llamada tierra Es controlada por una ley de Dios. Ahora, hermanos y hermanas, quiero preguntarles algo. Entonces, si hemos nacido de nuevo del Espíritu de Dios Dios no tiene partecitas débiles y grandes partes fuertes Todo su ser es Dios. Amén. Y si usted tuviera lo suficiente de Dios en usted Así solo fuera apenas una sombra Eso es suficiente poder para crear una nueva tierra Eso es suficiente poder para hacer una luna nueva Y un sistema nuevo Es Dios Y es potente Y ahora mismo, cada creyente aquí Tiene vida eterna Lo cual es el Espíritu de Dios en usted El poder suficiente para resucitar a los muertos Sanar a los enfermos Y acondicionar las órbitas Pero usted está controlado por una ley Ese Espíritu que está en usted Ustedes son hijos e hijas de Dios Ese mismo Espíritu que usted tiene dentro Lo levantará usted mismo en el día de la resurrección Jesús cuando estuvo aquí en la tierra Cuando murió Su alma bajó a nadie Y les predicó a los espíritus encarcelados Las almas encarceladas que no se arrepintieron En la paciencia de los días de Noel Su cuerpo fue a la tumba Pero antes de morir Él encomendó su espíritu en las manos de Dios Su espíritu fue a Dios Su alma fue al Hades Y su cuerpo fue a la tumba Y Jesús fue excluido de la resurrección Hasta que la Escritura pudiera cumplirse Él no podía regresar Porque tenía que permanecer en la tumba Por tres días y noches Pero cuando se cumplió toda la Escritura Se apartó este impedimento Su espíritu bajó a su alma Su alma a su cuerpo Y Él resucitó Y cuando nosotros muramos Nuestras almas irán bajo el altar de Dios Al lugar que tuve el privilegio de ver Hace unas mañanas Como ustedes saben En la visión De lo cual habla la Biblia Nuestros espíritus irán a Dios Quien lo dio Y nuestros cuerpos volverán al polvo de la tierra Pero algún día Cuando se haya cumplido la Escritura Nuestros espíritus serán liberados por Dios Recogerán el alma Y el alma al cuerpo Y el poder que nos resucitará Está ahora mismo en nosotros Ahora estamos en lugares celestiales Ahora estamos en el poder de la resurrección Si no hubiera una ley para eso Los hijos e hijas de Dios Se crearían un mundo por acá E irían a vivir en él una vida privada En usted está el poder para hacerlo Si tiene en usted una sombra del poder de Dios Usted tiene poder para hacerlo Dios es omnipotente ¿Ves lo que quiero decir? El poder que hay en usted creará Usted pudiera hablar un mundo a existencia Irse a vivir en él Aleluya Ahí lo tienen Ese es el poder que ahora está en la iglesia Pero está controlado por una ley Y esa ley no es cumplir una cantidad de mandamientos Es una ley de fe Jesús dijo Todo es posible para los que creen Y si usted puede creerlo Todo lo que Dios guía a su alma a creer Eso es suyo Cada lugar que la planta de su pie pueda pisar Mediante la fe Dios se lo da a usted Amén Amén Es suyo Usted lo posee Si puede encontrar la llave a esta ley de la fe que se lo abre a usted ¿Ves lo que quiero decir? Ese poder está controlado por si usted es un hijo de Dios Una hija de Dios eso nunca lo deja Está con usted todo el tiempo Pero su fe se aparta de eso Pero eso aún está allí Aleluya Cuando usted es salvo Dios le da fe para levantarse de la inmundicia de la tierra Su fe vence las cosas del mundo ¿Cuál es su fe? Su fe es ese acto que Dios ha hecho en usted Para hacerlo un hijo de Dios Usted dejó de mentir Dejó de robar Dejó de beber Porque su fe lo eleva por encima de eso Amén Si usted no lo hace No tiene fe Y por fe sois salvos Y eso por medio de la gracia Cuanta fe usted pueda liberar Así será el poder que usted podrá tener Porque en usted mora el poder de crear los cielos y la tierra Dios mora en usted Y ustedes son hijos e hijas de Dios Amén Ahí lo tienen Pero es la fe suya Jesús dijo conforme a vuestra fe Os se ha hecho Si podéis creer Todo es posible De cierto os digo Que si dijeseis a este monte Quítate Y no dudaseis Si no creyeseis Lo que habéis dicho Entonces que clase de personas deberíamos de ser Teniendo fe en este gran Cristo redentor que vive en nosotros Esta roca herida que nunca abandona la iglesia Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo La presencia constante del gran caudal de la salvación La presencia constante del gran caudal de la salvación El poder que se derramó del calvario hacia la iglesia La presencia constante del Dios vivo La gran roca caudalosa y herida que nos acompaña en nuestro viaje La gran roca caudal de la salvación